De tus tiernos y de tus hermanos, tu Padre que está ahora en el nombre de Jesús, te pido Señor por estos fieles diezmadores, por estos que han dado privicias este año, porque si las privicias son santa, el año restante, Señor, a su referencia, yo te pido que bendiga Señor trabajando por un sueño, cada semilla que tu hijo y tu hija sembrado, Señor, en tu reino y en este ministerio, Señor, yo te pido, Señor, que germine y que produzca ciento por uno, Padre, en esta hora, todo estorbo, todo obstáculo que quería detener la cosecha, Señor, ahora yo te ruego que la revuelvas, Padre, en el nombre de Jesús, y que esos demonios de miseria, de pobreza, Señor, sean atados y quitados de en medio del camino de tus hijos, y que esas promesas, Señor, que dice tu palabra, que cuando uno te da a ti, el diezmo, las ofrendas, tú dijiste que ibas a abrir las ventanas de los cielos, y nosotros lo creemos, amén, y nosotros lo creemos, amén, y nosotros lo creemos, amén, en el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy.